¡Suscríbete al canal! Que está en todos lados, que es muy respetada, que es muy querida. ¿Cómo así? ¿Cómo lograron eso? A ver, yo creo que es mucho en la aceptación. Primero saben que te aceptes quién eres y la gente te va a querer por quién eres porque te has aceptado tú mismo como persona. Yo creo que nosotros nos hemos aceptado, nos queremos, nos hacemos respetar así como respetamos a los demás. Respeta tu espacio, respeta nuestro espacio y es esa forma que nos hemos mantenido. Bueno, considero que como pareja somos igual que cualquier pareja, igual que los héteros, igual que los demás. O sea, tratamos de sobrevivir a una relación. De hecho, ahora el 15 de octubre cumplimos ya 12 años de novios. De novios, porque casados ya cumplimos 4 ahora en mayo. Pero sí, la verdad estamos súper felices y creo que el secreto está en que vivas y dejes vivir. De hecho, siempre lo he dicho y mi esposo sabe que vinimos a este mundo a ser felices. Bartolomé, ¿cuál de los dos es el más tóxico? ¿Cuál es que le revisa el celular y dice, ajá, quiero ver qué es lo que estás hablando y con quién? ¿Sabes qué? Ninguno de los dos. Yo creo que ya estamos en un momento de madurez donde ambos confiamos en ambos. Entonces, quizás hace 9 años te podría decir que yo era más tóxico, pero quizás porque no tenía una cierta edad que me consideraba maduro. Entonces, ahora no creo que exista en la relación un tóxico. ¿Quién se la amas a quién? ¿Tú o Bartolomé? ¿Sabes qué? Ya en 11 años tú conoces a tu pareja y la verdad es que ambos sabemos qué puedes hacer que le puedes gustar a él. Así que yo sé que hay algo que le gusta a él, no lo hago. O si estoy en una fiesta y se siente incómodo, me dice, vámonos y yo vámonos. O sea, no discutimos por cosas pequeñas, como por ejemplo, quiero salir de a farrear y tú no quieres salir, no. No quieres salir, no salgamos, quieres salir, salgamos. O sea, ya a estas alturas del partido creo que ya estamos complementados, que sabemos qué cosas te pueden gustar y qué cosas no. De hecho, yo puedo saber incluso que hice algo en la fiesta y mi esposo está abrado por eso, pero no lo hago. Pero en todo caso, ¿tiene libertad suficiente como para que Bartolomé pueda salir con sus panas a farrear y usted se quede en casa o viceversa? ¿O no? La verdad es que tenemos muchos amigos en común. No te puedo decir que yo tengo mis amigos y él sus amigos, porque todos los amigos a él son mis amigos y ahí viceversa. Entonces, no es como que, bueno, tú andas a salir con tus amigos y yo con mis amigos. Eso nunca, o sea, no pasa porque la verdad es que tenemos muchos amigos en común. Bueno, y alguna vez cuando te hice una entrevista, creo que fue para el diario donde elaboraba en Exxer, tú me decías de que había planes de para un rato tener un bebé. ¿Y en qué quedó eso? Bueno, seguimos en los planes. La verdad es que los hemos atrasado porque él y yo sabemos que tener bebés es una responsabilidad súper grande. Y nosotros estamos diciendo, bueno, tratemos de viajar estos últimos añitos y de ahí nos dedicamos a nuestros hijos. Porque, ya sabes, los hijos, la casa, las niñeras. Entonces, implica muchísimas cosas más que nosotros queremos tratarlas con mucha responsabilidad. Porque para nosotros traer un hijo al mundo es eso, es una responsabilidad muy grande. ¿Tú cómo espantas toda esa grillería que puede aparecer por ahí? La verdad es que yo soy una persona muy segura. O sea, no creo que mi esposo vaya a dar chance a ciertas cosas o a ciertos piropos que le puedan hacer. Y puede ser conmigo igual. Entonces, no, no. La verdad es que soy una persona muy segura. Si yo tuviera que volver a repetir con quién casarme, me casaré con él porque es perfecto compañero de vida. Siempre lo he dicho. ¡Que vive el amor! ¡Que viva!